Si hay algo que me encanta es contar historias a través de vlogs, mi canal está llena de esas y es una buena forma de hablar sobre un tema o transmitir un mensaje sin aburrir, entreteniendo por supuesto y dejando valor y todos los vloggers en YouTube tienen secretos, por eso hoy quiero hablarte de los míos que en realidad, bueno, es básicamente los mismos que usa todo el mundo pero adaptados a mí Baja la cámara, no, 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 dejala ahí en la mesa, no, no es momento todavía No creas que cualquier video empieza simplemente con el hecho de poner grabar a la cámara Todo video empieza con una idea, puede ser un mensaje que quieras dejar, un mensaje motivacional, un consejo de vida o puede ser simplemente algo relacionado a tu nicho, cualquier cosa puede ser e incluso si decimos, bueno, hoy voy a vivir esto, voy a ir a un parque de diversiones, digamos o que te vayan a dar la vacuna contra el COVID, que es algo que vos no podés manipular que va a ser de alguna manera, entonces vos querés documentar eso o si no, un reencuentro con un familiar y vos querés documentar todo el proceso de viaje a esa ciudad donde vive tu familiar y el encuentro, la sorpresa y qué sé yo También documentar, no sé, digamos una manifestación o si vas de viaje, mostrar el lugar y hablar un poco sobre qué es lo que sucedió, lo que sucede en ese lugar sea lo que sea que vayas a hacer, tiene que tener un tema un hilo conductor que nos lleve a través de todo el video el esqueleto podríamos decir, ¿no? un video sin tema es un video vacío por eso no sirve de nada que digas, ok, voy a encender la cámara y voy a grabar lo que pinte lo que vaya a suceder, porque no sabés qué es lo que va a suceder y no sabés si realmente lo que va a suceder es digno de un video, ¿no? si está contando una historia puede salirte bien, por supuesto, siempre está la posibilidad esa pero yo no me arriesgaría, porque después vas a perder un montón de tiempo con la cámara en mano, te pueden robar puede pasar cualquier cosa, está bien, vas a aprender pero no tenés un resultado el cual analizar no sirve de nada pero como en toda historia necesitas personajes protagonistas, coprotagonistas personajes complementarios, extras o incluso antagonistas es más difícil encontrar un antagonista en un blog pero siempre es bueno, aunque no es necesario no es necesario tener el enemigo del video, olvídate y principalmente si el canal es sobre vos vos vas a ser el protagonista principal vos sos lo más importante de ese blog aunque no lo creas vos decís, bueno, voy a ir al Cerro Uritorco y voy a grabar un blog porque quiero mostrar el Cerro Uritorco aún así, lo más importante vas a ser vos como vos vivís esa experiencia en el Cerro Uritorco no como es el Cerro Uritorco pero lo importante sos vos lo más gracioso es que si sacás esto de contexto es como que te estoy diciendo que vos sos importante si vos sos importante vos por estar suscrito a este canal sos importante para mí lo sos como late una vez un blogger famoso me contó que la retención de sus videos bajaba cuando pasaba mucho tiempo sin aparecer en pantalla a pesar de que pueda estar atrás de cámara como filmando a él, haciendo primera persona aún así bajaba dejando en claro que lo más importante en tus vlogs sos vos nadie más acá en la tarjetita te voy a dejar un video donde pusimos esto en práctica bueno, luego de pensar las ideas me encanta este plano me encanta así como girado como luego de pensar la idea o mejor dicho anotarla poner algunos puntos así como para ir teniendo en cuenta y no perderte y no hablar al pedo así a mansalva toca la parte práctica por supuesto no voy a indagar más en los equipos que podés usar porque tengo 400 mil millones de videos en el canal que hablo justamente sobre eso y ahí vos elegirás cuál es el equipo perfecto para vos por lo pronto te recomiendo que seas práctico que tengas una cámara portátil o algo que sea manipulable por ejemplo esta cámara que tengo yo la 6600 es un poquito pesada pero para vloggear es espectacular y aparte tiene un montón de botones configurables para que hagas todo aún más práctico o sea pensá en eso pensá en que cuando salgas a grabar no estés dos horas mirando a ver configurando cada escena y todo no, no, no andalo práctico siendo profesional no tengas miedo de usar algo automático porque también es un recurso que tenemos a disposición nuestra pero bueno cámaras con pantallas abatibles vienen bárbaro o sea pensá que la cámara es una extensión de vos una extensión de tu cuerpo y ahí sí es cuando toca el momento de grabar pensar la estructura de un video no es difícil lo que es difícil es tenerlo en cuenta ya cuando estamos en acción este es un one man's job o sea que vas a tener que estar pendiente de todo de cómo graba la cámara de la seguridad de tu cámara de si estás bien peinado o encuadrado en el plano y encima formular bien sobre el tema que estás hablando entonces está bueno que la estructura ya la tengas pensado de entrada lo que se busca para contar historias es un contraste una situación ideal contrastada con una situación problemática un estado normal y un conflicto por supuesto como no nos agrada lo problemático posiblemente finalizarlo de manera positiva o sea con un final feliz esta metodología de contar historias comúnmente llamado el camino del héroe se muestra como un círculo empezando con el héroe viviendo en un mundo ordinario un mundo conocido sin problemas presentando la historia y los protagonistas cuando en un punto clave sucede algo que genera un problema en la vida del héroe entrando ahí en un mundo desconocido el cual va a tratar de solucionarlo con sus conocimientos pero fracasa y vuelve a renacer aprendiendo la lección y obteniendo conocimiento luego se volvería a enfrentar al problema ya deconstruido y más poderoso pudiendo solucionarlo y volviendo al mundo conocido al punto cero en el que se encontraba solo que más sabio más fortalecido por eso como siempre digo de los errores se aprende mucho más que viendo un video de youtube como este por eso es necesario que salgas a la calle y grabes, pruebes, te equivoques muchísimo para así poder aprender en fin estructura básica un inicio, un nudo y un desenlace la cosa es que esta estructura se puede pensar de entrada no hace falta que la vayas ideando de a poco y tampoco hace falta que generes vos un conflicto no hace falta que agarres la cámara y la rompas diciendo eh, acá está el conflicto, ahora tengo que solucionarlo porque salís perdiendo vos pueden apoyarse simplemente en una situación en la que estén incómodos o que estén incómodos con los equipos o que estén incómodos con el lugar en el que están o sea, como generando un contraste a como estaban antes y tampoco necesitan un conflicto por así decirlo con tal de seguir la estructura de ser inicio donde presentan el video el nudo donde se desarrolla todo el video el tema justamente y el desenlace donde cerramos esa historia ya es suficiente cada uno va a adaptar esta estructura de videos a sus propios videos de última si tienen dudas me pueden dejar abajo el comentario que debemos saber cómo resolvemos eso y por supuesto una historia que impacta lo hace porque genera sentimientos de felicidad de tristeza de emoción de motivación de decepción lo que sea a nosotros nos gustan las historias porque nos hacen sentir y qué mejor que apoyar esos sentimientos con música una historia con una banda sonora propia impacta mucho más y lo mejor es que no tenés que componer nada vos ya que hoy tengo para recomendarte como siempre Epidemic Sound el mejor servicio de música sin copyright para tus videos ya sea videos para YouTube para Instagram para Twitch si hacés cortos o incluso si tenés clientes tenés el plan comercial así que abajo como en todos los videos en el primer link en la descripción te voy a dejar un mes gratis para que lo pruebes y después me contás qué te parece no puedo dejar de desaprovechar este sol hermoso que está en pleno invierno es hermoso pero bueno en cuanto a distribución de las partes yo por ejemplo suelo ir calculando y grabando las diferentes partes del video en diferentes lugares como para darle un poco de dinamismo y aparte para separar cada una de esas partes vos como espectador tengas una idea de que esto es aparte de esto porque está en otro lugar separado y cada rato meter en el medio un poco del contexto en el que estoy algo que no tenga que ver con el tema principal del video pero que sume entreteniendo como para cortar con tanto bla bla y estas diferentes partes del video me gusta normalmente unirlas con los clásicos b-rolls a veces llamados tomas artísticas las cuales no solo me sirven para como dije romper un poco con la línea del tema y separar el video en diferentes puntos sino para justificar la ida de un punto A a un punto B básicamente sin romper continuidad que es otra de las cosas importantes a tener en cuenta que un video tiene que tener continuidad tiene que ir de un punto A B C D E F todo unido no puedes saltar de un A a un Z así de la nada por lo menos sin justificación no tiene sentido pero eso lo hablamos un poquito más en profundidad en el video que les voy a dejar por acá al igual que el tema de los personajes que hemos nombrado anteriormente mira como se me está yendo el sol ya pero bueno llegué justo chicos les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video chao y chau